Presidente, en primer lugar, quien ha ofendido al pueblo correntino ha sido el señor arquitecto Tomás y ante la respuesta de quienes trabajan, yo tengo más de 300 proyectos presentados acá en este Congreso de la Nación, señora Senadora. No he ofendido en ningún momento a Misiones, sino que he hecho mi crítica al funcionario, al funcionario que demuestro su negligencia con la falta de energía que tiene nuestra provincia en todos estos años, nuestra provincia de Corrientes que todavía nos deben el desarrollo y obras complementarias. Todavía no nos pagan la regalía para tener la distribución de energía y además podemos ver las asimetrías, por supuesto que usted estará contenta con Misiones y bienvenido sea. Vimos las obras multimillonarias que se han hecho del lado de Misiones y del lado de Paraguay y a nosotros nos han puesto cascotitos en la isla de Pipé y han inaugurado además en Misiones. Cuando la perjudicada en su gran mayoría ha sido el territorio correntino, señora Senadora. Y si hablamos de negligencia, podemos decir la negligencia de las cuatro turbinas que hoy no están funcionando. Senadora Altazá. Si no están funcionando las cuatro turbinas, no nos están dando la energía necesaria, ni a nivel nacional que usted me hable abajo del arquitecto Tomás. ¿Sabes cuánto tiempo los correntinos nosotros estuvimos esperando de Yaciretá? Lo único que ha sido para nosotros ha sido un perjuicio, un perjuicio para nuestro territorio. Y además la negligencia de este funcionario queda absolutamente expuesta cuando en Corrientes permanentemente no tiene la energía necesaria para su desarrollo. Y no solamente Corrientes, sino Nordeste Argentino a través de Yaciretá. Que ha sido para los correntinos un fracaso. Y vuelvo a ratificar, señora Senadora, la negligencia del arquitecto Tomás y la negligencia de su propio muro de insultar al pueblo correntino. No lo quería decir, pero es decir que los correntinos no tienen desarrollo porque tomamos tereré y dormimos la siesta. Meterse con nuestra cultura, una forma de ser en las provincias además. Cuando somos un pueblo trabajador que esperamos todavía la energía y el trabajo de Yaciretá. Que para lo único que sirvió fue para darle un perjuicio al pueblo correntino que no tiene desarrollo. Y en cuanto a mi trabajo, a lo que ustedes se refieren, yo soy un artista, señora Senadora. Y además estoy a la altura de las circunstancias, puedo bailar mal o bien, pero defiendo a mi provincia. Y lo defiendo a través de mi proyecto y lo defiendo a mi nación a través de mi proyecto. Por lo tanto tampoco acepto ese argumento falaz que usted me está diciendo. Yo no estoy haciendo política acá. Hace tiempo que vengo discutiendo por la energía de mi provincia. No es de ahora, señora Senadora. Con todo respeto. Y perdón que alce de esta manera la voz. Usted no se merece porque tengo un respeto hacia usted y hasta a los señores Senadores. Pero además quiero decirle algo. Si algo tenemos es un déficit grave de asimetrías en la obra que se ha hecho del lado de Misiones con lo que se ha hecho con esta obra que parece que es esta obra binacional, que parece que ha sido un martirio para los correntinos y por supuesto de grandes obras para Misiones. Uno lo ve simplemente a simple vista cuando llega. Y para nosotros no han podido cumplir ni siquiera en 40 años de convenio. Pero eso es lo que quería aclarar, señor Presidente. Gracias, senador Taza.